Este video lo hago solamente por si ustedes no saben cómo desconectar las líneas de gasolina en una Ford F-150 5.4 Esta camioneta es 2001, igual la del 2000 a 2001, 2002 a 2003 en la Ford Expedition es exactamente lo mismo Estas son las dos líneas de gasolina que vamos a desconectar y para eso vamos a ocupar una herramienta como esta Aquí tengo varias medidas diferentes, hay unas que son en plástico y otras vienen en el metal Ahorita lo que vamos a hacer es quitarle unos seguros que vienen ahí en las líneas Y luego vamos a buscar la medida que vamos a necesitar para poder sacarla Lo que yo uso es un examador plano delgadito y lo meto aquí atrás y solamente hago palanca y ahí ya lo bota Igual este seguro viene agarrado aquí con un plástico lo cual hace que no se caiga Pero igual fíjense en la camioneta que ustedes están haciendo para si no lo trae para que lo agarren para que no se les vaya a ir para abajo Bueno vamos a quitar este de este lado Le van a poner aquí abajo de las líneas una franela o un trapo Porque cuando quitemos estas líneas va a tirar gasolina y ya cae aquí arriba de la franela Y pues esto lo absorbe y no se va para abajo del motor Entonces vamos a buscar la medida que le quede a la línea Si se fijan que tiene aquí una cortadita y tiene un bordito de este lado El bordito va a entrar para la parte de allá Si miran allá adentro que se miran como rayadito Eso es un resorte que cuando entra esta parte ahí adentro se hace presión Ese resorte se abre y así ya podemos sacar la línea Bueno voy a empezar quitando esta de aquí Esta es de media Si miran este como se abre Entonces le vamos a dar vuelta que tenga Esta parte para enfrente Ok si miran como cerró y queda bien exactamente en el tubito Bueno enseguida lo van a hacer así Y lo van a empujar para adentro Cuando lo empujen para adentro al mismo tiempo vamos a sacar la línea Ok Si miran ahí como salió Bueno ya que salió entonces este le volvemos a abrir para poder sacarla La del lado de acá es de 5 octavos Estas medidas son las que trae esta camioneta Esta es 2001 La que ustedes están haciendo Me imagino que va a llevar la misma Si no entonces busquen uno Que cuando cierre Exactamente quede adentro del tubito Que no vaya a quedar flojo O muy apretado porque si no no van a poder sacarla Bueno enseguida vamos a quitar esta Vamos a hacer lo mismo Este embón ahí Si miran como sella bien Lo van a empujar para enfrente Ok ahí truena cuando entra Y jalamos por atrás el tubo Ok y también ahí sale Bueno para conectarla Van a hacer exactamente lo mismo Si miran la liguita esa que se mira adentro como Como rayadita Es una liga de metal Y esa liga cuando entra aquí Tiene que quedar Atrás de este bordo Entonces lo que van a hacer ustedes Que la van a poner Y la van a empujar Si oyeron como tronó Así tiene que tronar Para asegurarnos de que atore Una vez que entró ahí Entonces lo van a jalar para atrás Para asegurarnos que no se zafe Y le van a poner el seguro Si miran esta parte Entra por atrás de la línea Y esta parte Y esta parte entra por enfrente Así Bueno y eso es lo que se tiene que hacer Para desconectar las líneas de gasolina En una Ford F-150 5.4 Ahora en esta camioneta Yo estoy cambiándole el Intec Si quieren mirar el video completo De como hacerlo Pueden entrar aquí a mi canal Y ahí tengo el video De una camioneta del 2000 Que es exactamente lo mismo Esta es una 2001 Por eso ya no hice video De como quitarlo Y el procedimiento Para quitarlo Es exactamente igual Bueno espero que este video Les haya ayudado Para si no saben Como desconectar Las líneas de la gasolina No olviden suscribirse a mi canal Y compartir los videos Muchas gracias